El universo de Akira Toriyama parece ser un lugar caótico e irracional en muchos aspectos. Y aunque Dragon Ball se sitúo en un terreno de fantasía y la ciencia ficción, algunos de los detalles están sorprendentemente bien pensados desde un punto de vista científico. Acompáñanos a descubrir la ciencia detrás de algunos de estos elementos explicados desde la perspectiva de un biólogo. Nuestro buen amigo Chiwis de una Tierra Singoku nos trajo todos estos datos. Aunque tengamos los mismos poderes, tu energía ya está comenzando a disminuir. Número 1 Tú sabes muy bien que mi energía es ilimitada. La energía de los androides En Dragon Ball los androides no emiten energía detectable como el Ki. Esto tiene sentido, ya que el Ki es una forma de energía biológica producida metabólicamente. Y solo los seres vivos pueden generarla. Los androides en cambio son organismos sintéticos cuya fuente de energía no es biológica. Ni siquiera en el caso de 17 y 18. Aunque estos gemelos eran originalmente humanos y mantienen una base orgánica. El Dr. Hero los modificó con un generador de energía infinito. Proporcionándoles una fuente inagotable de poder. Este concepto de energía continua no es exclusivo de Toriyama. Muchos científicos buscan actualmente una fuente de energía inagotable. Un ejemplo teórico es la fusión fría de hidrógeno. Un elemento extremadamente abundante en el universo. El hidrógeno compuesto por un protón y un electrón en su isótopo más común pueden obtenerse a través de electrolitos de agua. Un proceso que separa el agua en hidrógeno y oxígeno usando una batería y un par de electrodos. Incluso tan simples como minas de lápiz. Este hidrógeno podría en teoría ser utilizado como un reactor de fusión nuclear para producir helio. Una reacción similar a la que ocurre en las estrellas y que genera enormes cantidades de energía. Si los androides contaran con un reactor que realizara electrolisis del agua a partir de la humedad del ambiente y fusionara los átomos de hidrógeno para producir el helio o su fuente de energía infinita tendría una explicación lógica. La energía generada por la fusión nuclear es monumental. Lo que justificaría la capacidad de los androides para luchar incansablemente sin mostrar signos de agotamiento. Dado que esta energía no es biológica, no se percibe como ki, ya que es una forma artificial de energía. Además, esta tecnología elimina la necesidad del oxígeno para quemar nutrientes, diferenciándolos de los seres vivos. Durante la batalla contra Majin Buu se vio al androide 17 levantar su mano para aportar energía a la Genki Dama de Goku. Algunos fanáticos especularon que dado a que la energía de 17 es infinita, la Genki Dama debería haberse vuelto inmensamente poderosa. Sin embargo, Kachosama explicó que el poder de la Genki Dama proviene exclusivamente de la energía vital de los seres vivos. Energía metabólica. Por lo tanto, la energía de 17 al no ser biológica no habría contribuido a la Genki Dama. Lo mismo sucediendo con Octavio, quien también intentó colaborar. En ambos casos, el gesto al alzar las manos fue más un apoyo moral que un aporte efectivo. Pues en realidad, la misma nunca habría podido hacer crecer la Genki Dama. Número 2 Detener el tiempo y aguantar la respiración. En la saga de Namek, podemos ver que Guldo, uno de los secuaces de Freezer, nos revela una técnica bastante inédita para su momento. La parálisis temporal, la cual le permite detener el tiempo momentáneamente. Sin embargo, durante este proceso se observa que Guldo deja de respirar y se le ve visiblemente esforzándose, reteniendo el aliento mientras utiliza esta habilidad. A primera vista, esto podría parecer simplemente un recurso visual para mostrar lo agotador que puede ser para él usar este poder. Pero también tiene un trasfondo científico que lo hace muy interesante. El intercambio gaseoso de los organismos como los mamíferos ocurre en los capilares de los alveolos pulmonares, donde el oxígeno del aire se difumina hacia la sangre y el dióxido de carbono se expulsa hacia el aire exterior. En otras especies como los anfibios y reptiles, este proceso también ocurre en los capilares pulmonares, aunque sus estructuras respiratorias no contienen alveolos. Este intercambio es fundamental para mantener la respiración celular y por ende la vida. No obstante, cuando Guldo detiene el tiempo, no solo frena el movimiento de los seres vivos, sino también de las moléculas del aire a su alrededor. Esto significaría que el oxígeno y el dióxido de carbono no pueden moverse, lo cual impide el intercambio gaseoso. Al no haber movimiento de las partículas de aire, ni el oxígeno puede entrar a los pulmones, ni el dióxido de carbono puede ser exhalado, forzando a Guldo a aguantar la respiración cada vez que detiene el tiempo. Este detalle no solo agrega un nivel de coherencia científica a la habilidad de Guldo, sino que también muestra una limitación muy humana para el personaje alienígena. A pesar de su capacidad extraordinaria para controlar el tiempo, sigue estando sujeto a las leyes de la física y la biología. Esto introduce una vulnerabilidad interesante en su técnica. Aunque puede detener a sus oponentes, la necesidad de retener el aliento limita cuánto tiempo puede mantener este efecto, convirtiéndose en un talón de Aquiles inesperado para un poder tan aparentemente invencible. Como dijimos antes, este tipo de detalles resalta cómo Dragon Ball, a pesar de ser una serie cargada de fantasía y exageración, logra incluir detalles científicos que le dan una capa extra de realismo. En este caso que Guldo no pueda respirar mientras el tiempo está detenido, añade una dimensión biológica a su técnica, haciendo más creíble todo esto dentro del universo de la serie. Es un buen ejemplo de cómo la obra de Toriyama no solo basa sus habilidades imposibles, sino que también incorpora principios científicos de forma sutil y efectiva. Número 3 La evolución de Cell y los insectos El desarrollo larvario de Cell presenta muchas características interesantes relacionadas con cierto tipo de insectos. Este inmenso grupo biológico, el más diverso entre todas las especies conocida, puede ser dividido esencialmente en dos grandes grupos en función a su metamorfosis, los olometábolos y los heterometábolos. Es verdad que también hay insectos primitivos que no presentan grandes cambios, los ametábolos, pero esos no serán discutidos aquí, pues en el desarrollo de estos mismos, la larva no tiene grandes diferencias en cuanto a ser adulto. Los insectos olometábolos, como las mariposas, moscas y abejas, pasan por un ciclo de vida que consta de cuatro etapas, huevo, larva, pupa y crisálida, luego adulto. Durante la etapa de pulpa, el insecto experimenta una transformación interna completa. En esta fase, el insecto no se mueve ni se alimenta, pero su cuerpo se reorganiza radicalmente, convirtiéndose de una larva en su forma adulta con estructuras completamente nuevas. Este proceso permite a los olometábolos pasar de una etapa larvaria muy diferente a su forma adulta, demostrando una metamorfosis completa y drástica. Además, esto les ha dado un éxito evolutivo inmenso en nuestro planeta, pues las formas de vida de larvas y adultos son completamente diferentes, con lo cual no compiten entre sí y ocupan más nichos o lugares en los ecosistemas. Por otro lado, los insectos heterometábolos, como los saltamontes y las cucarachas, experimentan una metamorfosis incompleta, Estos insectos pasan por tres etapas, huevo, ninfa o inmadura y adulto. La ninfa es una versión joven del adulto que tiene los esbozos alares internos. Estos mismos eventualmente se desarrollan con alas externas en la etapa adulta. Aunque la ninfa se asemeja al adulto, en muchos aspectos carece de las características sexuales maduras y algunas estructuras adultas completas. La metamorfosis en los heterometábolos implica mudas sucesivas, en las cuales el insecto pasa por varias etapas inmaduras hasta alcanzar su forma adulta. En el universo de Dragon Ball, Cell muestra un ciclo de desarrollo que refleja de manera interesante el ciclo de vida de los insectos, solo metábolos. Cell inicia su existencia como una larva en un laboratorio de Gero. Luego pasa por una especie de Crisálida y finalmente alcanza su estado de adulto, que es su forma más poderosa. Lo que hace a Cell particularmente fascinante, además de su capacidad para revirtir su desarrollo, cuando regresa al pasado, es que Cell regresa a su estado de huevo, luego emerge nuevamente como una larva y finalmente alcanza nuevamente su forma adulta. Este proceso en desarrollo nos recuerda el ciclo de vida de algunos insectos, solo metábolos, en el cual el organismo experimenta una transformación completa en su transición de larva a adulto. Los Namekianos solo bebiendo agua En Dragon Ball, los Namekianos presentan esta característica biológica única, que sugiere una adaptación fascinante al entorno de su planeta. Su piel verde y su necesidad exclusiva de agua para sobrevivir si la necesidad de consumir otro tipo de alimentos ofrece una base para la interpretación biológica innovadora, particularmente en relación a la fotosíntesis. La piel verde de los Namekianos puede ser interpretada como un indicativo de la presencia de clorofila, el pigmento responsable de la fotosíntesis en las plantas. En la biología real, la clorofila es esencial para la conversión de la energía solar en energía química, permitiendo a las plantas sintetizar glucosa a partir del dióxido de carbono y agua. Aunque en la serie no se menciona explícitamente que los Namekianos realicen fotosíntesis, la similitud visual con las plantas sugiere que podría tener una capacidad biológica análoga. Si los Namekianos realmente realizan fotosíntesis, esto implica que la piel verde contiene clorofila, permitiéndoles captar la luz solar y convertirla en energía química. Este proceso permitiría a los Namekianos generar su propio sustento sin necesidad de consumir alimentos, como lo hacen los seres vivos de la Tierra. En lugar de ingerir nutrientes de fuentes externas, obtendrían su energía directamente del sol, similar a las plantas y algunas algas que producen su alimento. La necesidad de agua para los Namekianos podría estar directamente relacionada con la fotosíntesis, ya que el agua es fundamental para este proceso biológico. En su planeta, un entorno acuático podría haber sido una presión evolutiva que favoreció esa adaptación. Además, que en su boca pareciera estar más relacionada con un sistema reproductor que el digestivo. El color y la necesidad exclusiva de agua, como a las plantas, hace mucho sentido como propuesta de la fotosíntesis para esta raza. Con todos estos detalles abordados, podemos observar que se entrelazan elementos de ciencia real con la imaginación creativa de la ficción dentro de Dragon Ball, desde una perspectiva biológica y física. Esta integración entre ficción y realidad enriquece la experiencia de lector o espectador con la serie de televisión, ofreciendo una visión única de cómo los principios científicos pueden ser utilizados para construir mundos imaginativos complejos. Número 5 La técnica de volar y la tercera ley de Newton Aunque volar sin alas como en Dragon Ball parece algo completamente fantástico e imposible, sí que tiene una posible interpretación científica y es que podemos conceptualizar la técnica de volar mediante la emisión de energía radiante. Para esto es posible aplicar la tercera ley de Newton que establece que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. En este contexto, el vuelo puede entenderse como un proceso en el que el individuo emite energía en forma radiante, que interactúa con el aire circundante para generar movimiento. Primero, el sujeto emite energía radiante desde su cuerpo en todas las direcciones. En un contexto ficticio, esta energía se puede imaginar como ondas o flujos que se propagan a través del aire. Aunque en la realidad física la energía radiante se manifiesta en forma como luz, calor o ondas electromagnéticas, en este caso se conceptualiza como una forma de energía que interactúa directamente con el aire. A medida que el individuo emite energía, el aire a su alrededor es impulsado en dirección opuesta a la emisión de la energía. Según la tercera ley de Newton, si el individuo empuja el aire hacia un lado con la energía radiante, el aire responde ejerciendo una fuerza igual y opuesta sobre el individuo. Esta fuerza de reacción empuja al individuo en la dirección opuesta a la que se está emitiendo la energía, lo que resulta en una propulsión. Si el individuo dirige la energía hacia abajo, el aire es empujado hacia abajo. Y como respuesta, el aire ejerce la misma presión hacia arriba sobre el individuo, permitiéndole elevarse. De manera similar, al emitir energía en diferentes direcciones, el individuo puede controlar la fuerza de reacción para moverse, ascender, descender o cambiar de dirección. Esta interacción permite al individuo controlar su vuelo, ajustando la intensidad y la dirección de la energía emitida para ir más rápido o más lento. Incluso este principio se nos muestra de forma nítida cuando Goku utiliza el Kamehameha desde los pies para acelerar. También lo vemos claramente a partir de la saga Saiyajin, donde vemos que un haz de luz rodea el cuerpo cuando vuelan a toda velocidad, dejando la estela del aire ionizado. Los guerreros empujan el aire hacia atrás con su ki, y por la ley de acción y reacción, el aire impulsa a los guerreros hacia adelante. Número 6 La comida y la energía Los animales producimos energía en nuestras células en forma de ATP, adenosine, trifofato, quemando nutrientes como los carbohidratos y los lípidos. Los carbohidratos se metabolizan principalmente a través de la respiración celular, proporcionando energía rápida y accesible para el cuerpo. En cambio, los lípidos pasan por un proceso conocido como beta-oxidación, sirviendo como una fuente de energía almacenada a largo plazo. En Dragon Ball es notable la voracidad de Goku incluso desde pequeño, lo que refleja su necesidad de una ingesta calórica masiva para mantener sus altos niveles de energía. En las primeras aventuras de Dragon Ball, Goku a menudo se quedaba sin fuerzas y no comía lo suficiente. Como en su pelea contra Yamcha, donde el Saiyajin fue derrotado porque estaba agotado y bajo de energía. Esto es una representación del impacto que la nutrición tiene en la energía disponible para el organismo. Además, el concepto de Ki en Dragon Ball puede interpretarse como una forma de energía vital, similar a la energía biológica derivada del metabolismo celular. Cada personaje tiene diferentes habilidades para generar y manejar esta energía. A medida que los personajes se vuelven más poderosos, pareciera lógico que necesitaran consumir más comida para sostener su nivel de energía. Sin embargo, también es posible que la mejora en el uso del Ki radique en la optimización y la utilización de recursos energéticos. Haciendo que los personajes obtengan más poder sin aumentar proporcionalmente su consumo de alimentos. Es como un ultra instinto energético, donde cada molécula de nutrientes se utiliza de manera mucho más eficiente. El metabolismo de los seres vivos convierte la energía de los alimentos en trabajo útil, como moverse, pensar y mantener la temperatura corporal. Aunque no podemos lanzar rayos de energía como los personajes de Dragon Ball, el metabolismo humano sí que produce calor. Lo que nos permite mantener una temperatura corporal constante de unos 37 grados, incluso en ambientes fríos. Para esto, quemamos los nutrientes y los transformamos en energía en forma de calor. Razón por la cual solemos consumir más calorías en invierno. Aunque algunas veces puede que nos pasemos un poquito y terminamos como BQ en la película de Yanemba después del invierno. Este proceso implica que el metabolismo celular libera radiación infrarroja en forma de calor al entorno. Aunque esta radiación es mucho menos intensa que los ataques energéticos capaces de destruir planetas, el principio básico detrás de esto es similar. El cuerpo transforma energía para emitir y liberar radiaciones en el ambiente. Y así es como esto funciona, tanto aquí como en Dragon Ball. ¡Gracias! ¡Gracias!